El proyecto es impulsado por Edu Impuro Barrantes, una persona quien afirma querer mucho al equipo tras su paso por este conjunto en el pasado. Se trata de la conformación de un equipo para la tercera división. Inclusive les propuse la creación de una tercera división que participe acá a nivel local para albergar y darle cabida a muchachos jóvenes que se vayan adaptando, que vayan adquiriendo en ese equipo confianza, seguridad en ellos mismos. Y conté con el apoyo de la Junta Directiva, les pareció la idea, inclusive entiendo que el señor Yacón también, aquí lo tenemos en la gradería, él está muy interesado. Lamentablemente teníamos un promedio de 40 muchachos para que se presentaran hoy acá, pero lo hicieron apenas como unos 30 y faltaron más. Pero bueno, yo digo que hay que arrancar en algún momento. Barrantes dijo que la intención es ir creando un semillero para el equipo mayor. Esto es histórico, te voy a contar que esto nunca se había realizado en el cantón, en lo que tiene el pérselo donde existir. Nunca se había hecho una campaña de visoría para buscar. Es que la afición pide... ¿Cuántos años tienen estos muchachos? Estos son entre 17 y... tal vez hay uno o dos de 22, pero son entre 17 y 20 años. Sí, 17 y 20 años, sí. La intención es arrancar en agosto. Ya para el próximo torneo que empieza, si Dios quiere, en agosto. Ya por eso estamos haciendo estas visorías, para seleccionar unos pocos, más unos pocos del alto rendimiento. Entonces ahí vamos a inscribir 22 jugadores que participan aquí a nivel local, en el campeonato de la INAFA. Precisamente el sábado anterior se llevó a cabo la primera visoría en el estadio municipal, donde llegaron cerca de 40 jóvenes de diferentes localidades de la zona sur del país, con el sueño de algún día formar parte del equipo de primera división. Sí, porque creo que es una oportunidad que se nos abre a nosotros para seguir jugando. No solo para mí, sino para muchos jóvenes. Yo ojalá poder aprovecharla y dar lo mejor de nosotros. ¿Te gustaría llegar a jugar hasta la máxima categoría? Claro que sí, creo que eso es un sueño de cada jugador, llegar a ser un jugador profesional. Ojalá Dios primero y se puedan cumplir las cosas y llegar algún día a ser jugador de primera división. Sí, para un mejor futuro y tal vez así aquí puedas salir adelante. ¿Y por qué en fútbol? ¿Sueña con llegar a la máxima categoría? Sí, ese es el sueño de todo jugador e intentándolo que se puede. A ver cómo va en este proceso. Sí, sí, así. Él me vio allá en Osa y me trajo hasta acá y vamos a ver si logro salir adelante en el fútbol. La próxima visoría será este sábado a partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo de San Isidro del General. ¡Gracias!